Estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. Soy Cintia Melgarejo, especialista en turismo de Reino Unido, y junto con el señor Ricardo Romero, consejero económico comercial de PromPerú en Londres, y el señor Andrés Duany, especialista en inversiones y turismo, les damos la más cordial bienvenida a nombre de PromPerú al webinar Efectos del COVID-19, mercado de viajes y turismo en el Reino Unido. Yo daré inicio a la presentación hablando sobre los principales indicadores del mercado y el perfil del turista británico que visita el Perú. Seguidamente, cederé la palabra a Ricardo Romero y Andrés Duany, quienes nos brindarán una breve reseña del mercado, perspectivas de la industria turística, protocolos para la reactivación, entre otra información de interés. Al finalizar la presentación, estaremos leyendo sus preguntas a través del chat para responderlas respectivamente. El Reino Unido, denominado oficialmente Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es considerado una de las economías más importantes a nivel mundial. En cuanto a los principales indicadores de este mercado, tenemos lo siguiente. Tiene una población de más de 66 millones de habitantes, y los viajes internacionales forman parte de su estilo de vida. En el año 2019, los británicos realizaron más de 89 millones de viajes a nivel mundial, siendo España, Francia e Irlanda los países más visitados. Asimismo, a nivel de Sudamérica, los británicos realizaron 585.600 viajes, siendo Perú el tercer país más visitado después de Brasil y Argentina, lo que representa una participación de mercado o market share del 12%. Asimismo, se evidencia un mayor interés en nuestro país frente a otros mercados competidores de la región como son Chile, Colombia o Ecuador. El Reino Unido es un mercado estratégico para la promoción del turismo receptivo. Si nos vamos hacia el lado derecho de la diapositiva, podemos observar que en el año 2019, un total de 71.322 turistas británicos arribaron a nuestro país. Y si bien esta cifra representó un 4% menos respecto al año anterior, a inicios de este año, a inicios del 2020, entre los meses de enero y febrero, el número de arribos tuvo un crecimiento del 16.4% respecto al mismo periodo de 2019, reflejando que este año el mercado apuntaba a un crecimiento bastante favorable. Lamentablemente, en el mes de marzo y debido al cierre de fronteras y a la crisis del coronavirus, este crecimiento se detuvo, pero esperamos que pronto podamos salir de esta situación. Otro de los indicadores de interés que podemos observar en esta diapositiva es respecto al gasto. El turista británico tiene uno de los gastos más altos en nuestro país, el cual es de 1.778 dólares. Y este gasto está por encima del gasto promedio que realiza el turista extranjero que viene al Perú, que es aproximadamente 932 dólares. Asimismo, en cuanto a la permanencia, el británico tiene una permanencia promedio en nuestro país de 14 noches. ¿Cuál es el perfil del turista británico que visita el Perú? Bueno, el 31% de los turistas británicos que arriban a nuestro país provienen principalmente de Greater London o Gran Londres y el menor porcentaje provienen de otras ciudades como Devon, Hampshire y North Georgia. Respecto a la modalidad de viaje, el 53% de los turistas británicos viajó por cuenta propia y el 47% adquirió un paquete turístico. Los que viajaron por cuenta propia realizaron la compra de diversos servicios por Internet, principalmente, como podemos observar en la diapositiva, el 83% realizó la compra de vuelos internacionales, el 54% de vuelos nacionales o rutas domésticas para conectar dentro del Perú y el 43% realizó la compra del servicio de alojamiento. En cuanto a los que adquirieron un paquete turístico, que es una cifra bastante representativa, como vimos anteriormente, es el 47%, el 50% de este grupo lo realizó a través de una agencia de viajes física y el 37% lo realizó a través de las agencias de viajes online o virtuales conocidas como OTAs. ¿Cuáles son los medios que influyen más en la compra o elección de un destino? Internet definitivamente es un medio bastante importante al momento de la elección de un destino para los británicos, ya que el 43% mencionó que esta es una fuente bastante relevante. En segundo lugar, podemos observar que encontramos que el 29% tomó en cuenta las recomendaciones de amigos y familiares. Entre las redes sociales más usadas por los británicos tenemos a Facebook en primer lugar, seguido de WhatsApp e Instagram. Instagram es una red social que va más dirigida a un segmento joven como son los millennials. Sobre el tiempo de planificación de viaje, al ser el Perú un destino de larga distancia para ellos, el británico planifica su viaje con anticipación. En promedio lo realiza entre uno a cuatro meses antes e incluso hay un grupo que lo realiza entre cuatro a ocho meses antes. Respecto a la permanencia promedio, el británico suele quedarse entre ocho a catorce noches en nuestro país. Y esto va a estar relacionado con el gasto que vimos en la diapositiva anterior. Los segmentos de viajeros que más nos visitan son los millennials y los baby boomers. Y es justamente a estos segmentos a los que nos enfocamos cuando planteamos nuestras estrategias y realizamos nuestras acciones de promoción en el mercado de Reino Unido. ¿Quiénes son los millennials? Son aquellos jóvenes profesionales sin cargas familiares que nacieron entre 1979 y 1994. Están interesados en conocer destinos que le proporcionen experiencias enriquecedoras. Se informan principalmente de manera digital a través de smartphones. Este segmento también hace uso de redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Y viajan principalmente por cuenta propia y adquieren su viaje a través de internet. Un dato interesante es que de acuerdo a este perfil del turista británico, el 44% de vacacionistas que llegaron al Perú, del Reino Unido, son millennials. Los baby boomers son los mayores de 50 años. Generalmente son personas ya retiradas, sin hijos o con hijos independientes. Por lo tanto, tampoco tienen una carga familiar. Es este grupo que nació entre 1946 y 1964. Es un segmento más propenso a realizar viajes de larga distancia porque justamente cuentan con el tiempo suficiente para ello. Asimismo, cuentan con un alto poder adquisitivo para realizar estos viajes. Suelen buscar destinos de clima cálido y viajan principalmente con agencia de viajes. En el 2019, de acuerdo a este perfil del turista británico, el 29% de vacacionistas que llegaron a nuestro país pertenecen a este segmento. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza el turista británico? Definitivamente realizan actividades de cultura debido al legado cultural que nosotros tenemos. Realizan visitas a sitios arqueológicos, museos. Realizan actividades de naturaleza, principalmente relacionadas a la visita de áreas naturales protegidas. Y actividades de aventura que implica la realización de actividades físicas, ligeras o extremas. Actividades como el trekking, por ejemplo. En cuanto a los destinos más visitados por los británicos, principalmente vemos que visitaron el circuito sur. Entre las regiones más visitadas están Lima, Cusco, Puno, Arequipa, Ica. Y Madre de Dios, justamente por la oferta de naturaleza y la biodiversidad que posee esta región. Algunos insights interesantes para mencionar es que los británicos son viajeros por excelencia. Los viajes forman parte de su estilo de vida y es por ello que buscan experiencias enriquecedoras, que les permita expandir sus horizontes, conocer nuevas culturas y estar en contacto con las comunidades locales. El factor ecológico es un elemento importante en el viajero británico y es por ello que solicitan información para realizar compras responsables que ayuden a preservar el medio ambiente. Asimismo, los británicos consideran que las compañías de viajes tienen la responsabilidad de garantizar que las vacaciones ayuden a la población y la economía local. Quisiera, por favor, dar pase y dar la palabra al señor Ricardo Romero, el consejero económico comercial de PROM Perú en Londres, para que continúe con la presentación. Buenas tardes, buenos días a todos. Les agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes alguna información relevante de la industria, una industria muy golpeada en esta coyuntura del COVID. Les quería hacer unos comentarios introductorios con respecto a nosotros. Yo he asumido la responsabilidad de esta oficina en septiembre del año pasado, ya va a ser casi un año que estamos acá. Andrés se ha incorporado a la oficina hace dos semanas, ha viajado del Perú. Fue una odisea poder sacarlo del Perú, pero bueno, ha estado trabajando con nosotros vía remota desde Lima, pero Dios gracias pudimos hacer las gestiones para que pueda incorporarse con nosotros si está aquí y a tiempo para hacer esta presentación desde Londres y no desde Lima como correspondía. En fin, quisiera entrar ya a los detalles de la presentación. Para comenzando, explicando un poco cómo operamos, nosotros somos parte de una red de 30 oficinas alrededor del mundo que servimos a un total de 50 mercados. Nosotros tenemos la responsabilidad principal del mercado inglés y tenemos como concurrencia o mercado de influencia para nosotros Irlanda también. Pero en esta oportunidad solo nos enfocaremos en el Reino Unido, en la presentación. Básicamente, quisiera complementar lo mencionado por Cintia. Efectivamente, el Reino Unido es un mercado sumamente importante, no solamente como mercado emisor de turistas, para el caso del Perú, sino también para el mundo. Por el tamaño de su economía y por su influencia como la sexta economía del mundo, es el cuarto emisor de turistas más grande del mundo, con 76 mil millones de dólares de gasto según cifras del 2018. Lo interesante de este país es que es un país que tiene cuatro territorios, en realidad son cuatro naciones que conforman el Reino Unido. Gales, Irlanda del Norte, Escocia, Irlanda siendo el territorio más grande del país, tiene una población, como mencionó Cintia, de más de 66 millones de habitantes. Pero con respecto al turismo específicamente, como decía, es el cuarto emisor del mundo, y es en cuanto a gasto de viaje, según cifras de 2019, fueron 48 mil millones de libras esterlinas, que eso representa más o menos como 63 mil, 400 mil millones de dólares. Como se mencionó también, el británico considera los viajes como una parte vital de su vida, es indispensable. Por lo tanto, es algo que ellos realizan de manera permanente. No obstante, de sus 10 principales destinos, 9 están en Europa, y uno en el continente americano, que es Estados Unidos, que es el número cuarto, el cuarto destino más importante. De la lista, del ranking, España lo lidera, seguido por Francia y luego Italia. Entonces, obviamente, la preferencia está por el continente, sin duda por la cercanía y la conectividad. En términos de qué representan los viajeros del Reino Unido con respecto al Perú, podemos mencionar que, si bien es el número 13 de países de origen de los turistas en el Perú, según cifras del 2018, fue el que más gastó en total y el segundo que gasta más en promedio por debajo de Australia. Esto creo que ya lo había mencionado Cintia. Pero yo creo que estas cifras representan un indicador importante de lo que representa el Reino Unido como país emisor de turistas, y en el que, a pesar de esta coyuntura, que es de carácter temporal, una vez que las economías del mundo, y la economía inglesa y la peruana, por supuesto, abra sus fronteras y se reactive el turismo, va a continuar siendo un actor importante en la industria del turismo del mundo en general. Obviamente que el progreso, la recuperación, con el caso del Perú específicamente, va a depender de muchos factores que ya vamos a ir viendo poco a poco y más adelante según cómo evolucione esta pandemia y la generación de medidas como vacunas para poder reducir cómo está afectando esta pandemia al mundo entero. Quisiera ahora explicarles un poco el contenido de esta presentación. Tiene ocho partes. Vamos a comenzar con una cronología de los acontecimientos que voy a presentar yo, un poco mirar las decisiones tomadas y cómo ha ido evolucionando el virus en este país y las decisiones que se han tomado para tratar de manejar y controlar los contagios. Luego, el siguiente punto, se va a hablar de los efectos económicos de la pandemia en la Reino Unido. Después seguiremos con las estrategias de contención que el gobierno inglés ha implementado para pasar al impacto en el sector turismo. Ahí vamos a hablar de tour operadores, vamos a hablar de aerolíneas y cómo esto ha afectado la industria en su conjunto. Luego pasaremos como quinto punto a hablar de aquellos procedimientos que se han implementado para reactivar la industria del turismo en este país, para seguir con cuáles son las perspectivas del consumidor, del viajero en general a futuro, cómo ven ellos el deseo de viajar en distintos escenarios y un poco qué es lo que se estaría buscando como prioridad para futuros viajes. Luego pasaremos a las proyecciones de la recuperación económica, cómo se está percibiendo, para luego terminar con una serie de conclusiones y recomendaciones. Paso inmediatamente al primer punto, que es la cronología de los acontecimientos en el Reino Unido. Bueno, como todos sabemos, este virus comienza en China, en Wuhan, a finales del año 2019. En realidad no nos enteramos a nivel mundial del efecto que esto podría tener recién hasta que comenzó a tocar Europa de manera tan agresiva a principios o a finales del mes de enero y durante el mes de febrero esto ya fue una cosa terrible que atacó principalmente a Italia, luego a España, Francia, a países que es donde se genera un poco el miedo y el pánico alrededor del mundo por las rapidez con la cual este virus toma por asalto a estos países, sobre todo porque el origen del virus venía de otro continente. Entonces ahí obviamente el traslado de pasajeros, el movimiento de personas a través de viajes era obviamente o fue el principalmente origen de estos contagios. En el caso del Reino Unido, los primeros casos se comenzaron a ver en enero. Ya a finales de enero se registraron más o menos 21 casos para ya en el mes de marzo registrar casi 26.000 casos de contagios de este virus. Durante este proceso, a principios de marzo, mediados de marzo, en varios países europeos se comenzó a tomar medidas de cuarentenas y el Reino Unido fue uno de los países europeos que demoró más en implementar medidas de carácter restrictivas en función al movimiento de las personas. No obstante, inmediatamente sí implementó medidas de carácter económicas para tratar de contrarrestar desde el punto de vista económico el efecto que podría tener en el país. Aprobando la reducción de tasas de interés y un fondo de 30.000 millones de libras para estimular la economía. Recién a partir del 26 de marzo, como mencioné, el gobierno inglés o británico, perdón, decidió implementar medidas de aislamiento, pero algo que es importante mencionar aquí es que a diferencia del Perú, por ejemplo, las medidas de aislamiento que se implementaron en este país en la mayoría de los casos no fueron de carácter obligatoria, sino fueron un poco más apelando a la conciencia del ciudadano, del individuo y de cómo esto podría afectar. Obviamente, sí habían ciertos parámetros para obligar al ciudadano, pero nunca fueron como en el Perú. Por ejemplo, acá no hubo nunca el toque de queda. Acá se permitía, por ejemplo, durante el lockdown o las restricciones de movimiento, sí se permitía, por ejemplo, salir a correr, hacer deporte, cosas que obviamente no vimos en el Perú, que fue uno de los países que cerró el país muy rápido, reaccionó de manera muy agresiva con la idea de estar adelantado a lo que pudiese surgir como consecuencia de un rápido crecimiento de los contagios. En todo caso, acá en el Reino Unido, ya para mediados de abril, ya estábamos con casi 150.000 casos. Eso preocupó mucho a las autoridades al punto que se tuvieron que crear hospitales itinerantes que llevaron a crear 4.000 camas adicionales para poder contrarrestar este alto contagio que había en el país. Ya a partir del mes de junio, si bien el gobierno inglés implementó restricciones para los viajeros, el Reino Unido jamás cerró sus fronteras. A partir del 8 de junio, lo que hizo fue exigir cuarentena obligatoria a todas aquellas personas que entraban al país. Obviamente, esto tuvo un efecto y una respuesta no muy positiva de la industria, especialmente las aerolíneas, entre ellas British Airways, que amenazó con denunciar al gobierno por tomar estas medidas que sin duda afectaban directamente, adicionalmente, a lo que ya estaba sucediendo en el país en su capacidad de seguir operando. Luego, a raíz de cómo va evolucionando los contagios y la reducción de estos en varios países europeos, se vienen reduciendo y abriendo las economías de estos países y facilitando el movimiento de personas. ya estando en julio, es más, el 4 de julio, el gobierno inglés decide autorizar la apertura de los bares, los restaurantes y los hoteles, que hasta este momento estuvieron cerrados. Esto tuvo como efecto, en el caso del turismo, un masivo movimiento de personas, pero para el turismo doméstico. Hoy en día es impresionante, pero es difícil conseguir reservas, inclusive alquiler de casas, que es muy común aquí y en el Perú también, y en todo el mundo, Airbnb y todas estas plataformas electrónicas que existen online para alquilar alojamiento que está bastante saturado, al menos hasta mediados del mes de septiembre. Otra parte de la evolución de este proceso es que ya para el 20 de julio, Oxford y AstraZeneca anuncian que estaban pasando a la tercera etapa de análisis de esta posible vacuna, la cual se viene implementando en este momento, no solamente en el Reino Unido, sino en países con grandes niveles de contagio como Estados Unidos, Brasil, Rusia, entre otros países. Ya para el... A raíz de que se van aperturando las fronteras de varios países, perdón, a raíz de que se van reduciendo las restricciones de movimiento en el resto de Europa, los contagios comienzan a incrementarse otra vez y lo que sucede es que el Reino Unido decide restringir y exigir ya de manera específica la cuarentena a varios países europeos que estaban, o que formaban parte de una lista que estaban exentos de esta cuarentena, ¿no? entonces estamos ahora en una etapa en la que se ve el crecimiento un poco de los contagios otra vez, no a los niveles que hubo en el mes de entre marzo, abril, mayo, pero lo que está haciendo este gobierno, el gobierno británico, es tomando todas las medidas necesarias para precisamente evitar que estos contagios continúen. Una de las cosas que les puedo comentar, por ejemplo, es en vez de implementar restricciones a nivel nacional, lo que se está haciendo es dando libertad a los distintos territorios como Gales, Escocia, Irlanda del Norte, tomar medidas de carácter local, inclusive a municipios, a autoridades locales a poner esas restricciones para evitar que en esas zonas específicas y localizadas traten de contrarrestar los niveles de contagio y no tengan un efecto de carácter nacional, lo que no se quiere es restringir al país por completo otra vez, especialmente en donde los niveles de contagios todavía continúan siendo bastante bajos. Entonces, esa es básicamente la cronología de lo que ha venido sucediendo, de las acciones que se han venido tomando y ahora y ahora le doy paso a Andrés Duany quien continuará con la presentación y pasará a... Ah, no. Antes de pasar, Andrés, les quisiera mostrar un poco este gráfico donde ustedes ven los niveles de contagio, cómo se redució significativamente desde... Estamos hablando desde enero hasta la fecha, más o menos hasta mediados de agosto. En este país han habido un total de 120.000 contagios hasta la fecha con total de fatalidades por encima de los 41.000 personas, lamentablemente. Esto es un poco como ven la curva que se reduce significativamente, se comienza a reducir significativamente a partir de mayo. se ha mantenido bastante uniforme hasta ahora. Está volviendo a crecer pero en zonas muy puntuales, como dije hace un momento, pero en fin, es parte de la estadística y el Estado está tomando las medidas correspondientes para evitar que esto continúe. Ahora sí le paso la palabra a Andrés Duane para que continúe con la presentación y el siguiente tema que él va a cubrir el efecto que ha tenido todo esto en la economía británica. Gracias, Ricardo. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte. En este caso vamos a ver los efectos económicos que ha tenido la pandemia del COVID. Claramente el Reino Unido no ha sido ajeno a la crisis que se ha propagado en gran parte del mundo en realidad y podemos ver que el crecimiento del PBI se viene claramente estancando y de hecho ha caído significativamente a niveles que serían comparables con los de enero del año 2000. quiere decir una caída de 25 puntos porcentuales por debajo de los niveles que se habían logrado en los primeros meses del año. Esto incluso ajustado a la social de la natividad y como vemos ahí en la segunda parte del slide las industrias más afectadas han sido la construcción en primer lugar luego la producción y los servicios y finalmente la agricultura es la que ha caído menos. Las agencias de viajes turoperadores hoteles todas esas incluso aerolíneas están dentro de la categoría de servicios y si nos entramos un poco más en la en la data podemos ver que específicamente el sector de agencias de turismo turoperadores y otros servicios de reserva han tenido una caída estrictosa en estos últimos tres meses del año hasta mayo que han sido las últimas cifras oficiales dadas por el gobierno británico. Hay que notar que este sector ya venía teniendo algunas dificultades más o menos fines del año 2017 de las cuales hablaremos más adelante pero este impacto es sin duda muy fuerte para una industria que no se encontraba en las mejores condiciones. Asimismo ha habido un impacto importante en los empleos en el Reino Unido a pesar de que las últimas cifras que están un poquito desactualizadas porque aún no se presentan los nuevos datos no se logra apreciar tanto la subida en la tasa de desempleo tan solo hasta el mes de abril se había incrementado un punto porcentual sin embargo eso no nos muestra no nos refleja el panorama completo y es que hay otros indicadores que ya nos van a ir indicando qué es lo que está pasando en términos de la situación de empleo en el Reino Unido por ejemplo las horas trabajadas han caído en 8.9% y hay algunas estimaciones que indican que en mayo habría habido una caída de 600.000 empleos en planilla parte de la contención hasta el momento tiene que ver con algunos de los programas que han desplegado del gobierno británico y de los cuales hablaremos un poco más adelante en la presentación también en este slide podemos ver algunos de los efectos que nos indican que en las próximas en las próximas cifras que nos vote el gobierno probablemente veamos una una subida también en el desempleo por ejemplo las horas trabajadas como vimos han caído muy fuertemente también los trabajadores en planilla y la proyección es hacia la baja finalmente podemos ver que el crecimiento en empleo de los independientes es decir de negocios independientes se ha visto más rápidamente afectada que la de empleados eso podría hacer evidencia que los paquetes de estímulos y promoción del empleo del Reino Unido han tenido cierto efecto para mitigar el efecto del COVID sin embargo creemos que más adelante de hecho bajo estimaciones del Banco de Inglaterra la tasa de desempleo podría duplicarse este año llegando hasta 8% según estatista se estima que la tasa de desempleo podría alcanzar un máximo de 10% para el segundo trimestre del año entonces cuáles han sido las medidas de contención del gobierno británico el gobierno británico estableció una estrategia de tres fases la primera fase se puede resumir en quedarse en casa esta fase en que se hizo famosa por lo que mencionó el Boris Johnson primer ministro que señalaba que hay que quedarse en casa proteger el NHS que es el servicio de salud del estado y salvar vidas en esta etapa el trabajo se hizo principalmente desde casa las escuelas cerraron a excepción de para aquellos niños que eran hijos de trabajadores críticos aquellos trabajadores críticos si tenían la posibilidad de salir de las casas para trabajar se recomendó no utilizar el transporte público y se pidió aislamiento social las mascarillas eran recomendadas en todo momento que se saliera a la calle asimismo se empezaron a establecer las medidas de cuarentena versus las llegadas de viajeros o británicos retornando al país en este momento nos encontramos entrando de hecho ya hace unas semanas entrando a la fase 2 que denominan controles inteligentes en esta fase se espera un restablecimiento paulatino de la normalidad y se pretende realizar en tres pilares principales uno es contacto más seguro dos es reducir el contacto de infectados es decir identificarlos y aislarlos rápidamente y tres detener focos de contagio y para eso algunas medidas de cierre de locales entretenimiento como como bibliotecas por ejemplo y otros focos de contagio han sido temporalmente cerrados en cuanto al colegio algunas edades están regresando específicamente los más pequeños se ha ya abierto el retail no esencial y se han abierto algunos eventos culturales y deportivos aunque estos no pueden darse con público en esta fase es que se han empezado a emplear o a levantar algunas de las restricciones que venían dando con respecto a viajeros y sin embargo hemos visto que recientemente hay algunas debido a algunos rebrotes en Europa se ha se ha visto la necesidad de implementarlos nuevamente como es el caso de España y recientemente ahora en agosto el caso de Francia que fueron fueron sacados de la lista de países exentos la tercera fase aún es un poco incierta no se sabe precisamente en qué momento se pueda dar lo que se espera es que para la tercera fase exista un tratamiento confiable que puede ser medicamentos incluso tal vez el desarrollo de la vacuna y lo que permita que se pueda restablecer el resto de actividades ¿qué medidas ha tomado el gobierno específicamente en medidas en factor económico son tres uno es un plan de estímulo a través de fondos y préstamos en donde se destinó un fondo por 330 mil millones de libras aún no se han ejecutado al completo el punto número dos fue tener flexibilidad y programas de apoyo para la reinserción laboral y el punto número tres planes sectoriales para estimular el consumo y rescatar algunas industrias que venían muy golpeadas el punto número uno como les comenté son 330 mil millones aprobados para un fondo sin embargo aún no han sido ejecutados completamente en cuanto ejecutado hasta en los diferentes países constituyentes va aproximadamente 41 mil millones de libras principalmente en Inglaterra y esto se ha realizado a través de préstamos ejecutivos para la reactivación de algunas empresas y para que puedan cumplir con sus obligaciones en el corto plazo también se han dado aproximadamente 10 mil 800 millones de libras en beneficios empresariales que han ido principalmente a pagar sueldo del personal que se encuentra en suspensión en momento algo que vamos a explicar más adelante y también a excepciones de pagos de impuestos para algunos programas específicos el segundo punto es la flexibilidad y los programas de apoyo podemos resaltar dos programas principalmente uno es el flexible que básicamente es una suspensión temporal de los trabajos en donde el estado es el que está apoyando con los sueldos de estas personas que por el momento no tienen trabajo bueno no se encuentran labrando específicamente pero no han salido de planilla y por eso vimos en las primeras diapositivas que la tasa de desempleo aún no se ha no se ha disparado el siguiente el siguiente punto es un plan integral que se llama plan for jobs este incluye búsquedas ayuda ayuda en la búsqueda de trabajos un fondo flexible para apoyo y programas que van principalmente destinados a los jóvenes y a su reinserción laboral el punto número tres son planes sectoriales para estimular el consumo entre ellos se encuentra el eat out to help out que es un programa en donde por tres días a la semana se subvenciona el 50% del gasto para restaurantes y bares es decir si yo voy y consumo algo me cuesta a mí el 50% pero es el gobierno británico el que paga el otro 50% al establecimiento estas medidas están destinadas el propósito de estas medidas es que la gente vuelva a salir y se reactiven estos sectores que han sido muy golpeados otro programa importante es en el sector hospitalidad en donde el VAT o lo que sería equivalente al IGB ha sido cortado de un 20% que es el estándar a un 5% por los próximos seis meses y esto este programa se viene contemplando a alargar hasta junio del 2021 punto número 4 vamos a ver el impacto en el sector turismo específicamente que como entendemos ha sido bastante devastador las avenidas británicas en este caso están pasando por uno de los momentos más complicados de los últimos tiempos las viajes han reducido a un mínimo aunque han seguido operando pero en medidas muy muy pequeñas por respecto a las aerolíneas han tenido resultados bastante preocupantes en los primeros dos trimestres y algunas se han puesto incluso en riesgo de bancarrota en el caso de Raynard Air ha tenido pérdidas por 168 millones en el segundo trimestre del año lo que ellos han considerado como el trimestre más duro en la historia de la compañía Virgin Atlantic solicita el rescate del gobierno británico por 1.2 mil millones y teniendo ya algunas sucursales en Australia que han quebrado mientras que la sucursal en Estados Unidos ha logrado el rescate del gobierno americano pero también se encontraba en una situación muy delicada EasyJet llegó a obtener ingresos por 7 millones lo cual es bastante bajo cayó 99% del sueño atrás y British Airways estima que viene gastando de sus reservas aproximadamente 178 millones de libras cada semana como resultado de esta presión financiera estas empresas han debido tomar medidas muy extremas como por ejemplo el despido de trabajadores en el caso de Raynard 3.000 trabajadores además han estado bajando precios agresivamente para capturar parte del mercado y poder tener un ingreso en flujo de caja Virgin se mantiene firme en su perspectiva de pedir un rescate de la industria ya que se encuentra en un momento muy débil financieramente EasyJet despidió a 4.500 trabajadores vendió una aeronave y ha emitido acciones para obtener algo de liquidez mientras que British Airways despidió 12.000 trabajadores y ha disminuido salarios de 20 a 30% cabe resaltar que Raynard Air y EasyJet probablemente sean los que tengan un impacto menor y esto se debe a que principalmente tienen presupuestos y costos de operación más bajo son bastante más flexibles y además trabajan de manera local por lo que durante la reactivación puede que empiecen más rápidamente con viajes cercanos y luego puedan escalar a mayores distancias y mayores volúmenes actualmente no se ha dado un rescate específico para esta industria sin embargo estas empresas han tomado en algunos casos préstamos del gobierno británico para poder solventar algunos de los gastos y costos fijos en el caso de turoperadores tenemos a Twigroup y Jet2Holidays como los dos principales turoperadores del Reino Unido que también han tenido momentos bastante difíciles Twigroup tuvo una caída de primero de 66% en su acción mientras que Jet2Holidays espera pérdidas de 109 millones de libras en el caso de los los turoperadores han sufrido extensas cancelaciones y en algunos casos no han podido recuperar sus depósitos en resorts aerolíneas y esto les ha causado un problema de liquidez pero más allá del problema de liquidez quiere decir que ellos no han podido tampoco pagar a sus clientes o reembolsar a sus clientes en muchos de los casos y esto ha dañado fuertemente la imagen de ambos grupos de hecho Twigroup se ha visto envuelto en una controversia legal ya que fue acusado de violar la ley con sus políticas del reembolso esto sin duda sumado a que ya la industria venía teniendo algunos problemas nos indica que hacia el futuro y en el periodo post-covid podrían existir algunas reestructuraciones importantes en este sector de la economía Twigroup vendió una aeronave a Boeing recortó trabajadores y actualmente da seguros de viajes contra COVID totalmente gratis por todo el 2020 además al ser una empresa anglogermánica recibió 3.5 mil millones de euros por parte del gobierno alemán lo cual nos ha permitido tener cierta flexibilidad en su operación Jet to Holidays también tuvo que recortar presupuestos y salarios y se está dedicando más a capturar ciertos consumidores del mundo digital o virtual ha organizado ciertos eventos virtuales como trade shows y también ha tenido que recibir un préstamo de 300 millones de libras por parte del gobierno británico de uno de los programas de los que hablamos anteriormente en cuanto a las agencias de viaje en el Reino Unido podemos destacar a Haze Travel que es un agente de viaje independiente el más grande del Reino Unido aunque también tenemos algunas agencias parte de los grupos ya mencionados anteriormente como Tweed o Virgin que tienen un peso importante hay que resaltar que en el 2019 Thomas Cook que fue por muchos años la principal agencia de viajes del Reino Unido se declaró en mancarrota lo cual ha evidenciado algunos de los problemas estructurales que tiene este sector con la crisis del COVID estos problemas se van a ver definitivamente exacerbados hay algunas caídas en ventas que producen problemas de liquidez en las empresas Haze Travel por ejemplo durante el periodo del confinamiento perdía 400.000 libras por día además la digitalización de las compras que ya venían siendo preponderantes antes del COVID probablemente vayan a acelerar lo cual lo cual está causando algunos problemas en agentes que tenían tiendas físicas y por lo tanto tenían costos fijos bastante altos y finalmente la crisis está impactando principalmente en adultos mayores quienes son los que están más en riesgo y coincidentemente son ellos quienes utilizaban mucho los servicios de agencias de viajes sin duda estos factores indican nuevamente que empezará a haber una reestructuración o se empezará a haber una reestructuración en la industria y es posible que se vean nuevas fusiones adquisiciones y que cambie mucho el panorama una vez que se reactive el turismo siguiente vamos a ver algunos de los protocolos que se han establecido en el Reino Unido para la reactivación cabe resaltar que el Reino Unido en la mayoría de los casos ha actuado de manera más flexible que otros gobiernos sin medidas tan restrictivas pero si ha dado ciertos lineamientos o guías generales para el reinicio de cualquier actividad laboral en primer lugar este elemento del lavado de manos el distanciamiento social evaluaciones de riesgo cuando no se pueda cumplir con el distanciamiento limitar la interacción cercana estaciones de trabajo que den la espalda unos con otros el uso de barreras que se pueden ver muchas veces en bancos se pueden ver en cualquier counter donde hay separación con la persona que atiende y finalmente se debe evaluar el riesgo de las personas vulnerables si no se puede cumplir con estos protocolos se recomienda no operar de manera presencial en el caso de los hoteles y alojamientos los alimentos son muy parecidos de hecho en el área de recepción se plantea una mínima interacción se espera minimizar el uso del ascensor y tener una buena señalización un room service o sin contacto con pagos electrónicos y siguiendo los protocolos de distanciamiento con la persona que esté llevando la comida el uso de mascarillas es obligatorio en espacios cerrados y las reuniones de más de 30 personas no están permitidas como en grandes recepciones o bodas en cuanto al servicio de alimentos también hay ciertos protocolos como el distanciamiento social y reducir las capacidades escalonar los tiempos de entrada establecer rutas de entrada y salida trabajar con establecimientos vecinos para facilitar estacionamientos alentar el uso de restauraciones remotas y fomentar pagos de tarjetas sin contacto finalmente en cuanto a los turoperadores también se pide un distanciamiento un plan de mitigación de riesgos y personal con equipo de protección adecuado la máscara es obligatorio en transporte público y en áreas públicas cerradas además se sugiere una limpieza frecuente de los puntos de contacto una higiene y un lavado de manos más frecuente y considerar aumentar la ventilación y flujos de aire en espacios cerrados el punto número 6 vamos a ver las perspectivas del consumidor y del viajero en primer lugar vamos a ver cómo se compara en cuanto al optimismo del consumidor británico versus otras economías similares como Alemania España Francia Italia en una encuesta de McKinsey el 22 de marzo fue Alemania el país que se mostró más optimista en la encuesta básicamente podían marcar del 1 al 6 1 siendo muy muy optimista 6 muy pesimista y las respuestas que estuviesen entre 1 y 2 eran contabilizadas entonces por ejemplo Alemania tuvo un 25% de optimistas en esa encuesta luego pasó a 27 25 y finalmente cayó un poco a 24 el Reino Unido se ha mantenido en el segundo lugar aunque en el mes de abril tuvo un descenso de la confianza y el optimismo y finalmente luego a fines de abril ha empezado a retomar lo más probable es que en los meses posteriores a abril la confianza del Reino Unido ha ido creciendo pero como podemos ver en estas cuatro encuestas que se hicieron las diferencias entre países se han mantenido prácticamente siendo Alemania el más optimista y en segundo lugar el Reino Unido seguido por España Francia y finalmente Italia asimismo se plantea que el consumidor europeo y específicamente en el Reino Unido esperen que sus rutinas y sus finanzas se adapten más bien en el mediano largo plazo si vemos ahí el Reino Unido se ubica en el medio de entre esos países en la pregunta de la izquierda que toca sobre todo los temas de rutinas Alemania los alemanes y los italianos piensan que la rutina recién se va a acomodar en largo plazo mientras que el Reino Unido estaría en la tercera posición y cuando se les preguntó cómo piensan que impactaría sus finanzas el 50% de los británicos pensó que estos efectos se guían en el largo plazo esos son algunos indicadores que hay que tomar en cuenta para cuando pensemos que se vaya a reactivar también el turismo por otro lado el el consumidor británico se muestra entre los más conservadores con respecto al uso de su de su dinero se preguntaron por ejemplo si investigaría más opciones de marca y de productos antes de comprar en este caso el Reino Unido estuvo rankeado tercero abajo de Italia y España pero cuando se les preguntó si preferiría productos menos costosos para ahorrar dinero el principal país de esos cinco era el Reino Unido con 32% de los de los encuestados respondiendo que preferiría productos menos costosos luego Italia luego Alemania asimismo reaccionó entre los más altos al ser consumidores más cuidadosos en lo que se decía gastar siendo el 44% de los británicos eh hicieron que serían más cuidadosos a la hora de gastar su dinero por debajo solamente de España cuando vemos algunas de las estadísticas de viajeros específicamente en este caso es una encuesta realizada a viajeros de diferentes países sin embargo en algunas algunos estudios que hemos podido ver y corroborar se definitivamente el consumidor británico se comporta de manera muy similar entonces cuando se les preguntó si viajaría en los próximos 12 meses bajo los siguientes escenarios siendo el escenario 1 el virus es controlado y se forma parte de nuestras vidas el escenario 2 el virus está casi erradicado y se ha encontrado un tratamiento o el escenario 3 el virus está erradicado completamente se puede ver que las respuestas y la confianza van incrementándose conforme el virus esté más controlado lo cual es bastante evidente nosotros pensamos que el escenario 1 es posiblemente el más realista por lo que en ese caso solamente el 55% de los encuestados coincidiría en que haría un viaje por placer en los próximos 12 meses y la razón principal de no astralizar estos viajes o no planear es básicamente el miedo al COVID también existen algunos factores que tienen que ver con la economía como no tener suficiente dinero o no haber planeado por el viaje pero la inseguridad sigue siendo el factor principal por el que los consumidores estarían esperando a una fecha más adelante para realizar sus viajes específicamente en el caso del británico el ministerio de relaciones exteriores como nuevo aconsejó a los británicos no hacer viajes internacionales a menos que estos sean esenciales como hemos visto antes algunos de los territorios tienen excepciones en cuanto al retorno pero el Perú definitivamente no se encuentra en esta lista y al no encontrarse en esta lista aquellos viajeros que retornen del país deben autoaislarse por 14 días se espera que en el mediano plazo se reinicen los viajes locales y luego dentro de Europa para finalmente llegar a los vuelos de larga distancia una vez que se realicen los vuelos y los viajes se les preguntó si esperan gastar menos de lo habitual en las siguientes categorías el el viajero británico respondió que el en 67% disminuiría el gasto en hoteles y resorts el 63% en vuelos internacionales el 65% en aventuras y tours y el 44% reduciría sus gastos en cruceros bien esta es una encuesta de McKinsey de junio ese es el resultado de los cruceros habría que analizarlo tal vez en mayor detalle pues muestra mostraría que estos serían uno de los de los tipos de turismo que se verían tal vez menos afectados sin embargo tomaría estos números con con bastante cautela y esperaría haber nuevas publicaciones más adelante para realmente ver cómo estaría evolucionando la sensación del del viajero británico existen algunos factores que podrían ayudar a convencer a los británicos a viajar en el en el corto mediano plazo o tal vez en el mediano y largo plazo perdón como por ejemplo tener o contar con seguros de viaje con cobertura por COVID algunos descuentos en pasajes y flexibilidad a la hora de agendar los agendar y cancelar los resorts y los viajes sin embargo en este momento y esto fue hace unos meses la mayor parte de los británicos aún no podría ser convencido de reservar vacaciones durante la crisis del COVID el escenario más probable para la reactivación de las vacaciones se espera sería en junio de 2021 por supuesto esto está sujeto a cómo evolucione el virus en el país y en los países a los que piensen viajar sin embargo más o menos se espera que si es que las cosas siguen como están actualmente y no será un rebrote posiblemente una fecha a tomar en cuenta sea junio del próximo año hay que considerar sin embargo que va a haber algunas dificultades también en el momento de hacer viajes específicamente al Perú por el momento British Airways canceló el vuelo directo de Lima por la temporada 2020 esta decisión podría cambiar para el 2021 de todas maneras pero hay que mantener hay que mantenerse al tanto de cómo pueda ir evolucionando y las decisiones que tome British Airways al respecto específicamente entre noviembre y diciembre de este año estarían tomando la decisión para el año 2021 punto número 7 es la recuperación económica y vamos a ver brevemente cómo se espera que se reactive la economía en estos países de acuerdo al estudio del Banco Mundial del Banco perdón del Fondo Monetario Internacional para el 2020 se prevé una caída del PBI del Reino Unido de 10.2% esto luego de una corrección a la baja de las estimaciones de abril y se esperaría una caída en Alemania de 7.8% y Francia Italia y España con caídas por encima del 12.5% asimismo para el 2021 se esperaría un rebote de 6.3% en el Reino Unido 5.4% en Alemania y Francia Italia y España por encima del 6.3% esto nos muestra que las perspectivas de recuperación económica en realidad se ven favorables para el Reino Unido y Alemania ya que serían las economías de Europa Occidental más estables para este periodo lo cual sí sería un aliciente a investigar y a ver qué oportunidades podrían darse en estos países finalmente queremos llegar a algunas conclusiones y recomendaciones sobre la etapa post-Covid y los viajes y los viajeros provenientes del Reino Unido las primeras conclusiones el punto número uno es que es evidente la pandemia ha causado una crisis económica y el Reino Unido no es ajeno a esta crisis el punto número dos es que el gobierno del Reino Unido ha mantenido una política relativamente liberal respecto a las medidas y restricciones impuestas se espera que esta dinámica se mantenga lógicamente se han establecido algunos lineamientos y protocolos en teles restaurantes y turoperadores y en la mayoría se toman como guías para que estos negocios operen pero se han impuesto pocas restricciones en realidad y se espera que el gobierno del Reino Unido mantenga este tipo de dinámica y política hacia las recomendaciones que dé a futuro tres el consumidor europeo prevé que los efectos de la crisis del COVID se prolonguen en el mediano o largo plazo y los británicos se mantienen más optimistas que el promedio aunque también hay que considerar que los británicos serán también algunos de los más conscientes al momento de gastar su dinero y como vimos en algunas slides pasados podría significar tal vez el cambio hacia algunos productos menos costosos o servicios menos costosos que antes cuatro la reactivación del turismo estará fuertemente ligada a la evolución del virus en cada destino siendo miedo al contagio un factor fundamental al tomar la decisión de viaje definitivamente algunas medidas podrían incrementar la probabilidad del viaje como la flexibilidad al momento de agendar los seguros que puedan estar tal vez incluidos en los paquetes turísticos y los protocolos o la confianza que tenga el consumidor sobre los protocolos que se usen en el país de destino cinco se espera que la reactivación del turismo en el Reino Unido se dé principalmente a partir de junio del 2021 y el Reino Unido parecería ser una de las economías más estables de la región por lo que el viajero británico podría ser un cliente potencial en el caso de la reactivación al turismo en el Perú finalmente vamos a hablar de algunas recomendaciones que tenemos el punto número uno es que es importante rediseñar la oferta turística hacia atractivos menos frecuentes y ofrecer programas de aventura y outdoors principalmente el destino y la oferta deben generar la sensación de seguridad en el potencial cliente y en el caso de Perú se podría aprovechar que tenemos destinos muy variados y que en algunos casos son poco comunes entonces se podría aprovechar este momento para promocionarlos 2 estar al tanto de los movimientos en el mercado británico y lograr alianzas con empresas que logren sobrevivir a la turbulencia de la crisis estar pendiente por ejemplo de las medidas que puedan aplicar British Airways la industria del turismo en el Reino Unido se está reacomodando y es posible que hayan algunas empresas que salgan beneficiadas y otras que salgan devastadas o incluso en mancarrota hay que estar atento a esos movimientos en la industria para estar preparados a la recuperación 3 aplicar los protocolos que el potencial turista británico espera y a los que está acostumbrado en el Reino Unido es decir facilitar paquetes turísticos que se adapten a los protocolos que tal vez tengan en mente si es que hay un distanciamiento social de 2 metros si es que piden mascarillas o no mascarillas estar al tanto de a qué está acostumbrado el turista aquí en su país podría ser una ventaja a la hora de realizar estos paquetes turísticos que se adapten a esas necesidades 4 ser flexible con el agendado de modificación de planes vacacionales podría ser un diferenciador clave durante la reactivación y finalmente migrar a formatos de comercio electrónico y en la medida de lo posible utilizar medios de agendamiento compra e interacción online esto ya venía creciendo incluso en el periodo anterior a la crisis del COVID y lo que va a pasar es que simplemente se va a acelerar bastante por lo que no será un adicional estar en formatos electrónicos online sino que será una necesidad básica del negocio con eso y una última idea que quería presentarles es la siguiente esta la saqué de Bloom Consulting que es una empresa de consultora de turismo que dice lo siguiente una última idea el turismo estaba pasando por los problemas estructurales por problemas estructurales que tenían que ser abordados esta es una oportunidad única en la vida puede que no tengamos otra oportunidad para repensar y rediseñar la industria del turismo y corregir los errores del pasado y es que en momentos de crisis es cuando se pueden realizar los cambios más importantes y el sector turismo es definitivamente uno de ellos que podría beneficiarse de medidas innovadoras y tal vez proactivas o fuera de los parámenos convencionales para que luego de la pandemia y durante la reactivación pueda crecer de una manera incluso más fuerte de la que venía siendo antes del periodo COVID Muchísimas gracias Ricardo muchas gracias Andrés por esta información tan valiosa que nos brindan respecto al mercado británico del día de hoy a continuación vamos a dar pase a la sección de preguntas una de las preguntas que nos alcanzaron es ¿cuál es la percepción de los británicos respecto al Perú? Sí de hecho yo separaría el británico en dos grupos importantes por un lado tenemos a los británicos que son de carácter más culto que reconocen los atributos históricos y culturales del Perú y suelen enfocarse en una oferta diversa y por otro lado tenemos también a un turista que es más general a través de aventura que considera al Perú como un país muy parecido a los demás de Latinoamérica no conoce las particularidades del Perú específicamente y lo ve como parte de una ruta de viaje que a veces involucra diferentes países como Chile, Perú, Colombia, etcétera y la respuesta que este británico tendría por la crisis serían distintas en el periodo poscrisis es posible que los perfiles más cultos digamos reaccionen tomando mayores precauciones ya que suelen ser turistas tal vez de mayor edad ¿no? Eventualmente seguirán buscando las experiencias en el Perú pero se asegurarán de que se apliquen los protocolos de seguridad apropiados en el caso del turista general si es posible también que en el mediano plazo prefieran algunas plazas más cercanas como España o Portugal que son también lugares muy típicos para viajar pero en algunos casos y al ser tal vez viajeros que tienen menos menos susceptibilidad al riesgo podrían ser también los primeros en viajar a Latinoamérica especialmente buscando tal vez paquetes accesibles o algunos descuentos de oportunidad Yo quisiera complementar lo mencionaba por Andrés al final del día la percepción está vinculada estrictamente a las noticias que llegan del Perú y las noticias que están llegando del Perú en este momento no son las mejores entonces eso lamentablemente no ayuda mucho sobre todo en un contexto como Andrés ha mencionado ya en varias oportunidades uno de los grandes impedimentos a la reactivación o a que las personas comiencen a viajar es el temor entonces mientras Perú no mejore su situación y la percepción que existe de lo que está asociando al Perú eso complica más la cosa entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy fino de imagen hacia afuera porque obviamente las noticias no son las mejores entonces yo creo que eso es importante tomar en cuenta Muy bien muchas gracias Andrés muchas gracias Ricardo dentro de las conclusiones se mencionó de que el optimismo de recuperación es a junio del 2021 ¿qué plan sugiere en este primer semestre para el cliente británico? Ah ok en el primer en el primer semestre de 2021 nosotros ya hemos visto que ya existe una tendencia hacia programas outdoors aventura que de hecho previo al al COVID venían teniendo crecimientos muy importantes creo que siguiendo en línea con esta tendencia la la primera forma de venderlo va a ser específicamente este tipo de actividades y como lo mencionamos también durante la presentación algunos de los de los atractivos turísticos que son menos frecuentados menos comunes también podrían ser promocionados en este momento ya que pocas personas estarían yendo y serían relativamente más seguros en temas de bioseguridad algo que me gustaría comentar es que el destino favorito de los británicos en general es la playa ¿no? por lo tanto el los espacios abiertos eso eso ha sido siempre y es el destino número uno que los británicos escogen obviamente que la temporada alta para el reino unido que es verano para nosotros es invierno pero el concepto de estar fuera estar en espacios abiertos va a ser indispensable para que los tour operadores las agresas de viajo en el perú tomen en cuenta porque es lo que se va a venir y es lo que va a pedir cuando se reactiven los vuelos de larga distancia porque en este momento los de larga distancia no 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 tiene una perspectiva de corto plazo comenzando porque el perú está cerrado y no sabemos cuándo estará cerrado entonces yo creo que eso eso es sumamente importante tomar en cuenta y entender que las estrategias tienen que ir por ahí por el lado de programas o paquetes que estén enfocados en atender el outdoors ¿no? eso es básicamente lo que lo que hemos visto y lo que consideramos es esencial tomar en cuenta perfecto bueno a nombre del ministerio de comercio exterior y turismo y de PROM Perú les agradecemos por su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad para la toma de decisiones en sus negocios muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes un excelente día gracias 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 por ver el video.